짧은, corto, corta, cayuro운, libre, papen, ocupado, ocupada, paren, rápido, rápida, nerin, lento, lenta, gabe운, ligero, ligera, mugo운, pesado, pesada, 훌륭한, excelente, 특별한, especial, 주요한, principal, 중요한, importante, quiect한, limpio, limpia, 더러운, sucio, sucia, 잘생긴, guapo, guapa, 못생긴, feo, fea, 오른, correcto, correcta, tellin, incorrecto, incorrecta, 갑san, barato, barata, 비싼, 까로, 까라, 그 밖의, otro, otra, 왁ora.